hola amigos del canal que tal espero que todo bien relacionado con el vídeo anterior del nitrógeno que ya hablamos bastante sobre el nitrógeno es un vídeo muy muy recomendado esto va a ser un vídeo más corto y en este vídeo vamos a hablar de los problemas que puede tener una deficiencia de nitrógeno o un exceso de nitrógeno vuelvo y repito recomiendo mucho el vídeo anterior lo voy a dejar en las tarjetas porque esto es una serie de vídeos que voy a ir haciendo creo que son bastante interesantes y es un pilar es que es el pilar importantísimo en cualquier cultivo es el tema de la nutrición entonces vamos a estar hablando de todos los puntos o sea de todos los abonos que nosotros tenemos que aplicar a nuestro cultivo nuestro cultivo de aguacate que estamos especializados por así decirlo y nada por eso estén pendientes de los vídeos y nada este va a ser un vídeo más rápido lo vamos a hablar por ejemplo de la deficiencia de nitrógeno los síntomas de deficiencia de nitrógeno se notan en hojas maduras de aguacate cuando una plantación de aguacate tiene déficit de nitrógeno el golpe de sol en el fruto es un problema produciendo la caída prematura de las sojas esta también ocurre cuando existen niveles bajos de zinc o potasio eso por eso lo que he hablado recomiendo mucho que si no han visto el vídeo anterior recomiendo mucho yo sinceramente recomiendo más el vídeo anterior que este pero este es para dar algunos apuntillos gente que no tenga tiempo lo que sea para ver o sea lo negativo que tiene un exceso y un o sea una falta y un exceso de nitrógeno estamos hablando de la falta se tornan las hojas amarillas las hojas maduras del aguacate se tornan a ponerse amarillenta pero hay que tener un poco de cuidado con esto no me quiero enrollar de esto ya hablé todo en el otro vídeo que puede haber una deficiencia de otra cosa como sea al igual hasta de potasio y se te tienden a poner las hojas también un poquito amarilla al igual no tanto como una deficiencia de nitrógeno pero por eso siempre no me voy a cansar de decirlo toda la finca pensada en o sea en una producción para la venta en la mínima inversión que tienes que hacer aparte de comprar abono y tal la mínima inversión que tienes que hacer para saber cómo tú estás haciendo las cosas si estás aplicando mucho o estás aplicando poco abono es una analítica tanto de tierra como foliar o sea de hoja foliar significa análisis de hoja y como he dicho en otros vídeos yo de tierra recomiendo hacerla no hace falta de la de tierra todos los años y así tampoco pero cada dos años si sería recomendable hacerla o cada tres tampoco son tan tan caras entonces ahí ya depende pero por lo menos cada dos años si es recomendable hacerla o cada tres pero la de hoja la de hoja es recomendable hacerla todos los años entonces tú ahí ves con esa analítica si te estás pasando de un abono o si te estás quedando corto por así decirlo entonces es que conocerlo al ojo tiene que ser una persona ya que lleve varios años en el tema de y aún así los datos quien te los va a dar exacto es una analítica de hoja y vas al igual tú ves la hoja amarillenta y ves y piensa tú pues esto es una falta de nitrógeno seguro y le aplicas nitrógeno y le haces la analítica de hoja y resulta que que no que el nitrógeno no lo tienes bien o o incluso lo tienes alto y tienes una deficiencia de potasio puede pasar puede pasar normalmente normalmente cuando se pone muy 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 así verde muy muy flojito medio amarillenta si es verdad que por regla general suele ser una deficiencia de nitrógeno pero bueno esto es lo que lo que pasa con con eso también eso la planta hecha pues poco follaje qué pasa si tenemos una planta con poco follaje pues o sea poca hoja pues que que claro lo que acabamos de leer lo que acabamos de ver que al haber poca hoja el sol le da directo al fruto y hay mucha 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 quemazón o sea mucho aquí sale una mancha negra un quemado se quema la fruta y eso ya sí que no sirve pero para nada un fruto quemado del sol no sirve para nada ya no te pasa ni de segunda calidad ni de tercera de nada no sirve es desecho desecho por completo entonces claro es importante el nitrógeno pero tenemos que ayudarnos de de eso pues una deficiencia lo que lo que puede hacer es eso que la planta no la vez parada la vez amarilla la vez la planta amarilla la vez parada la vez que no crece la vez sin fuerza la vez que no en la época de brotes por ejemplo aquí en españa sería la época de primavera y verano cuando ha hecho a los brotes la vez que no que no echa mucho brote la vez que amarillenta entonces tú puedes decir dice pues seguramente es una deficiencia de nitrógeno también hay que aplicar en esta en esta época es la época que más se aplica a nitrógeno en esta época porque cuando la planta por lo menos aquí claro es que eso depende después hay sitios en otras partes del mundo que no tienen las estaciones marcadas como tenemos aquí aquí tenemos primavera verano otoño invierno entonces son estaciones así más marcadas no y nada se aplica el nitrógeno en en eso desde principio de primavera para fortalecer los nuevos brotes que pasa para no enrollarme no hacer el vídeo muy largo que cuál es el problema de que haya un exceso de nitrógeno que pasa ya estuvimos hablando de un déficit no ya sabemos que el déficit estamos viendo también cuando se vea en el vídeo la imagen de la hoja esta hoja tiene pinta o sea tiene toda la eso de 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 un déficit de de nitrógeno veis la hoja como un verde flojito en la imagen en la imagen que se apareció una imagen estática de de la hoja pues esa veis el verde flojito y tal pues pues eso tiene todas las características de ser una deficiencia de nitrógeno ahí lo veis en esa en esa imagen de de la hoja y y qué más decir nada sobre todo eso la planta no no tira no 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 crece está como parada está parada pasa el tiempo pasan los meses y la planta no no avanza no echa nuevos brotes la vez sin fuerza entonces esa es la deficiencia de de nitrógeno pero qué pasa si tenemos un exceso de nitrógeno que se va a ir como ya dije tenemos varios puntos y hay que tener cuidado porque como ya he dicho muchos abonos yo sinceramente creo que lo hacen un poquito a drede también que están a ver el a ver a drede el nitrógeno es un ya hablamos de que es un 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 elemento primario o sea lo consume bastante el aguacate o sea no pasa nada porque los abonos tengan nitrógeno o sea no pasa nada además tú vas a hacer tu analítica al año que te va a decir si te estás pasando o te estás quedando corto en nitrógeno pero yo creo pienso de también he pensado llámeme mal pensado sabemos que cuando tú pones un poquito de nitrógeno pues la planta se pone verde y te tiende a echar nuevos brotes entonces también creo que puede ser un pequeño truquito que utilizan los todas estas industrias de abonos químicos y saben que poniendo un poquito de nitrógeno pues la planta tiende a coger un color verde a ver que si no hay un exceso genial genial es un elemento que le hace falta pero bueno eso ya son cosas mías no sé si tengo razón o no pero puede ser entonces lo que estamos hablando qué pasa si tenemos un exceso de nitrógeno que yo he visto fincas por ejemplo que les ve uno uno reventones o sea unos brotes súper grandes que ven unos brotes en primavera súper grandes y claro la gente que no entiende mucho diseño la planta me está creciendo súper rápido la planta me está creciendo pero tú ves los brotes y ves un demasiada separación entre hoja y hoja y ves el brote fino es el brote fino y débil lo ves débil no lo ves el brote fuerte sino lo ves muy muy largo así tendiendo a ser fino y débil y eso da todas las características de que hay ahí hay un exceso de nitrógeno y qué pasa que la planta tiene que tener un balance nutricional y como ya dije tenemos que centrarnos mucho en el tema de la raíz más que que en el tema de los brotes la planta va tú teniendo los niveles normales de nitrógeno y ya está es que por eso el problema con el nitrógeno que a simple vista tú añades nitrógeno y tú ves como que la planta tiende a crecer y le ves más hojas y tal cuál es el problema que la energía de la planta se va para las hojas y se va para los brotes y nosotros no vendemos hojas ni vendemos brotes nosotros vendemos la fruta nosotros vendemos aguacate entonces no nos interesa no nos interesa tener un exceso de nitrógeno en la planta porque se va la energía para los brotes se va la energía toda la energía para los para los brotes y para las hojas entonces la planta lo que tiende a hacer es eso a echar hojas y echar nuevos brotes a echar hojas y echar nuevos brotes otro problema y esto no porque tú puedes podar la planta no pero bueno pero no es bueno qué pasa con esto cuando hay un exceso de nitrógeno otro de los problemas que pero vamos se nota bastante que atrae muchísimo más a las plagas tanto cochinillas ácaros ácaro cristalino ácaro la araña roja o ácaro rojo cochinilla de esto algodonosa todas estas plagas cuando hay un exceso de nitrógeno en las plantas no sé decir bien por qué no sé si es por el tema de los azúcares o qué es lo que pasa pero atrae muchísimo pero muchísimo muchísimo a plagas cuando hay un exceso de nitrógeno entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas y tenemos que ayudarnos con los análisis para saber que el nivel de nitrógeno obviamente hay que aplicar nitrógeno pero en o sea en los niveles que lleva la planta no no podemos ni tener un exceso ni tener bueno pero esto con todos los elementos pero lo que pasa es eso que el nitrógeno yo lo veo un poco un un elemento trampa porque para la gente que no sepa aplica nitrógeno y aplica demasiado y normalmente se está aplicando demasiado nitrógeno cuando hay que tener un balance y el elemento que más consume el aguacate es el potasio más que el nitrógeno también consume mucho calcio el aguacate consume mucho calcio más que por ejemplo otras plantas de otra cosa naranja o lo que sea el aguacate consume le viene muy bien el calcio y para el tema de las raíces también o sea no todo es el nitrógeno entonces es un elemento un poco que engaña porque a la gente que no sabe muy bien de esto o no hace los análisis hay mucha gente que tiene finca y no hace análisis todavía o gente un poco más mayor gente un poco más antigua que todavía no hace estas cosas así no sea tecnificado por así decirlo y no hacen los análisis y claro echan nitrógeno aplican nitrógeno aplican nitrógeno y ven como que la planta más hoja más brote y dice y ellos pensarán que están haciendo la cosa bien pero no está haciendo la cosa bien y aparte otra otro punto importante el nitrógeno creo que no es no es uno que bloquea muchas cosas pero seguro que también también bloquea es que tiene que haber un balance nutricional porque otro de los problemas cuando tenemos un elemento de estos llámese nitrógeno potasio fósforo cualquier elemento muy muy alto bloquea la absorción de otros nutrientes entonces es que por eso no me cansaré de decir lo que es básico que tú en tu finca hagas un análisis de hoja al año para tú ir calculando más o menos el abono que tú vas aplicando todos los años y tú llevar más o menos un cálculo entonces nada espero que les haya gustado el vídeo y suscribanse al canal y un saludo